Yo soy Ailas, tu favorito baby, tu favorito baby, en mi producciones Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente, bebé Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Hoy nos espera una noche mágica, con la boca quiero quitarte la ropa Las ganas venimos aguantando, la oportunidad mucho tiempo estuvimos esperando Para tenerte en la cama de frente, muchas cosas ricas hoy yo quiero hacerte Aunque cueste convencerte, a la larga voy a tenerte Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente, bebé Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente, bebé Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Puedo darte pasión, sexo, sudor y calor También hacerte el amor, si tiene vergüenza te la quito con besos ¿Qué hará entre tú y yo? Será nuestro secreto Te pones encima mío, después me pongo yo Te digo cosas al oído, sientes escalofríos Te pones encima mío, después me pongo yo Te digo cosas al oído, sientes escalofríos Deja ya la timidez, tú eres mía y yo lo sé Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente, bebé Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Vamos por un pal de tragos, entramos en el ambiente, bebé Y la ropa nos quitamos los dos en el cuarto Y el ex, baby, juntas de mis producciones